La vuelta a la normalidad nos permite a nosotros trabajar prácticamente como en los momentos previos a la pandemia. Venimos de dos años muy duros y hemos tenido que reconvertirnos y demás, pero en este momento ya estamos trabajando plenamente como boliches bailables como antes de la pandemia. Así que hemos sido amablemente invitados por la Dirección de Espacios Públicos y Nocturnidad, para hablar justamente del funcionamiento de la noche, en los que nosotros estamos absolutamente de acuerdo y entendemos que tenemos que colaborar porque la seguridad, como decía el director, es innegociable. Entonces esto tiene que ver con la habilitación de los locales, con la lucha contra la clandestinidad y también tiene que ver con el control de alcohol, con el control de venta de alcohol indiscriminado en cualquier lado, con las desvirtuaciones de los rubros, es decir, como que no se lleven a cabo actividades en lugares que no están debidamente habilitados y bueno, en este tema estamos totalmente de acuerdo y apoyándolo. El tema este de Libertadores es una barbaridad, una nena de 13 años que está dentro de un boliche bailable es una cosa inadmisible, no se puede permitir esto, y menos alcoholizada. No es fácil entrar a un boliche bailable si no se tiene un documento que está modificado, truchado, escaneado. Los chicos muchas veces hacen eso, pero en el caso este de una nena de 13 años, es notorio que no tiene ni la edad ni el aspecto físico para hacerlo. Y el tema del alcohol dentro de un boliche bailable es caro emborracharse y estar en un estado lamentable, digamos. Pero sí hay que controlar lo que pasa a la vuelta de los boliches también, donde se vende bebida barata indiscriminadamente. Está la prohibición, está la legislación, y nosotros estamos de acuerdo en que tiene que ser cumplida. No le sirve a nadie en la noche este tipo de noticias y este tipo de cosas. No le sirve a nadie en la noche que haya problemas en los boliches bailables, porque después no se discrimina a dónde fue y a dónde no fue. Directamente le cae todo el mundo y la opinión pública a la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!